Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allí en el otro mundo encuentres gloria Y una nube, y una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Eche a mí a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tu espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en el infierno encuentres gloria